¿Cómo podemos cuidar nuestra seguridad y de los que queremos en Internet? Conoce cuatro medidas que debes tomar en cuenta cuando navegamos en la web. Yo soy Alexa Orozco y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Hoy en día, el navegar en la web es una acción que realizamos 24-7. Las redes sociales y el Internet nos conecta. Es un espacio para aprender, pero también es un espacio en el que debemos tener cuidado de la información que damos. Por eso, hoy en Digital Family te compartimos cuatro medidas que te ayudarán a tener una navegación segura. Analiza la información que estás brindando antes de darle clic al botón de publicar. Recuerda que todos pueden llegar a tener acceso a esta información. Todos tenemos la responsabilidad de marcar una diferencia positiva en línea. Conecta con los demás desde el espacio del respeto y la amabilidad. Además de no compartirlas, es importante que las cambies constantemente. Utiliza una mezcla de diferentes caracteres, intercalándolos con mayúsculas y minúsculas. Esto ayudará a fortalecer tu seguridad. Recuerda que todos tenemos el derecho de alzar la voz y así cuidarnos entre todos. Mejora tu seguridad en las redes sociales, aplica estas medidas y navega seguro y segura en Internet. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.